¿Me recordáis? ¿Sabéis quién soy? Seguramente mucha gente no se acuerde de mí porque me fui hace mucho tiempo, pero soy la bicho, la primera voz en off del canal, la original. Y bueno, estoy igual de sorprendida que vosotras de encontrarme aquí de nuevo en lesbicosas, la vida, ¿no? Hace un mes, dos meses, me llamó la Cote y me comentó pues que ella está en otra volada, está en otros proyectos, con canales de hablar de extraterrestres y de 5G, bueno, este es mi resumen, y estaba pensando en borrar lesbicosas y antes de borrarlo, pues pensó en mí y claro, como lo comenzamos juntas y todo esto, pues me dijo que le haría ilusión que lo tuviera yo y que lesbicosas recayeran mis manos de nuevo. Y bueno, yo me lo pensé, me lo pensé mucho, no os lo voy a negar porque, bueno, de hecho el formato de voz en off era para que yo no saliera, que no quería salir, no quería enseñar la cara, ¿no? Y bueno, después de todo lo que está pasando, ¿no? En el mundo, en la sociedad, en todo, como para no dar la cara. Quiero que sepáis que acepté el canal más que nada por contrarrestar estos discursos de odio, ¿no? Que nos están avasallando en las redes todos, todos los días y luego esto se extrapola un poco a la calle y a todo lo que nos está sucediendo. A palizadas de muerte, a arrastrar desde un vehículo a gente, insultos en tu puesto de trabajo y no sé, creo que tenemos que dar un discurso más de amor, ¿no? O de poliamor, en lo que prefiráis. Pero acabar un poco con esto, ¿no? O poner nuestro granito de arena para contrarrestarlo. Entonces le dije que haracote que venga, que le dábamos. Y bueno, no todo va a ser lucha constante que siempre está ahí. Yo soy muy gamer, juego mucho, suelo estar por Twitch en directo y ahí os presentaré también amigas muy bacanes que organizan festivales de lesbianas, festivales de cine homosexual y muchas, muchas compañeras del movimiento que nos van a enseñar un montón. Y también yo creo que podríamos hacer un poco de terapia, ¿no? Así grupal, porque está la sociedad un poco mal. La cuarentena nos dejó tocaditos a todos y no sabemos vivir en sociedad. Se nos ha olvidado a convivir, a muchas cosas. Y bueno, no me quiero alargar más ni ponerme intensa ni irme en la bola en el primer vídeo. Así que igualmente yo estoy por Twitch, estoy online, online, en directo, me podéis escribir y ahí nos veremos. Así que nada, chiquillos, nos vemos.